Víctor Merindo Vamos a tratar de sacar un resultado porque cada partido que se viene nosotros tenemos que sacar resultados que eso es lo que el profesor nos ha dicho y para lo que nos preparamos cada semana. ¿En qué se trabaja Víctor? Yo creo que en los tácticos, creo que táctico, físico, mental, entonces todo eso viene a que uno haga unos buenos resultados y trate de hacer bien las cosas. ¿Un mensaje para la hinchada? Yo creo que los apoyen, creo que nosotros estamos tratando de dar el 100% cada partido y creo que el apoyo de la afición es importante. Gracias Víctor. Sí, gracias y saludos.